El Ministerio de Salud Pública clausuró de manera temporal el Centro de Ginecología y Obstetricia Dr. Burgos Mercado por incumplimiento de la ley, también reglamento de habilitación. A través de un comunicado, Salud Pública explica que además de realizar procedimientos ilegales, en el centro se encontró o se encontraron algunos hallazgos que ponen en riesgo la salud de los usuarios y de los empleados, aunque no especificaron cuáles. El Centro de Ginecología y Obstetricia Dr. Burgos Mercado está ubicado en la avenida Chas de Gol, en el sector Villa Carmen de Santo Domingo Este.